Me dejaste el corazón vacío Ya le das calor y yo muero de frío Que no sabía creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Eramos tres contigo Por lo que tú era en Colombia, la isla sin nada que hacer El año se le hizo el arco de tuyo y cumplir su deber En llamada le dicen, baby, te verán es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un teque, era la que no quería en nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un teque, era la que no quería en nada Pero pensando en lo loco, que si no en tu cuerpo no hay ninguna La vi entrando en la disco, me dejó, era la que no quería en nada No, 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 va bien, va bien. No, 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 va bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, échale ti! ¡Vamos! 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 Nunca vamos a celebrar. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Queremos a ver cuando nos relajemos por tanto el saludo. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Jaime! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, chicos! 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 ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, chicos! 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 Bueno, final del partido, ¿cómo lo hemos visto en general? Bueno, en línea general seguimos en fase de crecimiento, está siendo una pretemporada un poco atípica, nos está costando que la gente se vaya incorporando poco a poco, pero bueno, aún así el equipo sigue sumando minutos en las piernas, ante otro rival de categoría superior, dando la cara y bueno, al final mini detalles son los que marcan la diferencia en esto del fútbol. A pesar de los resultados, la verdad es que las sensaciones son buenas, son buenas porque hay un equipo que es la base del año pasado, que como bien sabía el año pasado se hubo fase de ascenso, entonces la gran mayoría siguen y con los refuerzos que estamos haciendo, pues la verdad que el equipo en fase, el equipo juega, el equipo da la cara, el equipo compite, ya se vuelve a ser una pasada ante el campanario, otro rival de categoría difícil nos pusimos por delante y el equipo dio la cara, entonces bueno, las sensaciones son buenas, hay mucho trabajo todavía, pero ya te digo, quedan todavía varias semanas para empezar el inicio de temporada, pero las sensaciones son bastante buenas. Ahora mismo en pretemporada, ¿cuál es el objetivo a marcar en esta temporada? El objetivo a marcar, pues más que nada, es coger sensaciones, coger automatismos de nuestra idea de juego, que los chicos vayan sumando minutos, que los chicos que vienen a prueba, probarlos, verlos y bueno, intentar acabar de confeccionar la plantilla. Bueno, final del partido, ¿sensaciones? Sensaciones, pues podemos dividirlo en dos partes, la primera parte ha estado más competitiva, hemos trabajado un poquito mejor, hemos jugado un poquito más por el suelo y segunda parte vamos a entrar en su juego, juego de vagonazos limpios, no querer jugar por el suelo y al final, pues también hemos fallado muchísimo, la primera parte no hemos podido ir con un resultado más amplio, pero no ha podido ser, y la segunda parte, pues hemos tenido, la verdad, se ha dicho en menos oportunidades, pero bueno, se ha intentado, pero es lo que te he comentado, que no podemos, el Valle no puede jugar así de esta forma, a vagónazo limpio, porque no se está entrenando para eso. Estamos en pretemporada, nos hemos enfrentado a rivales difíciles, pero pese a los resultados, ¿cuáles son las sensaciones en línea general con la plantilla? Las sensaciones de la plantilla, hombre, para la liga que vamos a jugar nosotros en segunda división extremeña, bastante buenas. Nosotros hemos intentado buscar equipos de máxima categoría, rivales fuertes, para que ellos se acostumbren a una intensidad alta, que es lo que estamos buscando el cuerpo técnico. Con la intensidad alta podemos ofrecer bastantes mejores cosas, por eso hemos creído el rival y, hombre, la idea es buena y se ha visto cosa bonita dentro de nuestras posibilidades. A nivel personal, ¿cuál es tu idea, tu proyecto personal, tu objetivo dentro de esta temporada? Pues mi proyecto y para lo que se me ha fichado este año es para meternos en play-off, intentar meternos en play-off y después ya pues jugar en play-off y que sea lo que Dios quiera. Pero por lo menos eso, yo ofreceré el fútbol también. Bueno, final del partido, ¿sensaciones en línea general? Bueno, las sensaciones han sido buenas, la primera parte cuando el Montorubio nos ha dejado jugar, el equipo juega, el equipo hay buenos jugadores, hay calidad y al final nos hemos adelantado al marcador y se ha visto un equipo que está trabajando, que le está poniendo ganas, nos está costando. Hay muchos cambios dentro de la plantilla ya que la mitad o más son jugadores nuevos, pero bueno, yo creo que estamos en la línea de seguir trabajando y nada, pensando ya en la siguiente semana en entrenar y darle caña. Cuando se plantea una pretemporada con rivales a priori de divisiones bastante superiores y rivales difíciles, se esperan también estos resultados, ¿no? También sirve para probar al equipo. Sí, sabíamos que teníamos una pretemporada difícil, teníamos equipos superiores, pero bueno, yo creo que el equipo, quitando algún partido que se nos ha visto más flojo, el equipo ha dado la cara, el equipo está ahí, yo creo que tenemos equipo este año para volver a ilusionar a la gente y eso es lo que queremos. Ahora mismo este es el primer partido, como quien dice, de la serie de esta temporada. ¿Cómo te gustaría acabar la temporada? ¿Cuál es tu objetivo a nivel personal? A nivel personal, primero lo que queríamos era hacer un buen equipo en el sentido de equipo serio, equipo que trabaje, equipo que tenga una disciplina de entreno y a partir de ahí los objetivos los vamos a ir viendo poco a poco. Yo creo que no nos vamos a poner marcar un objetivo de acabar primero, de acabar segundo, nada, nosotros vamos partido a partido, día a día y al final la temporada nos va a poner en el sitio, pero bueno. Un último mensaje para esa afición, ¿no? Esa afición que se está resistiendo este año, ¿qué le decimos desde aquí? Nada, decirle que nosotros seguimos trabajando. Ni antes éramos los mejores, ni ahora somos los peores, seguimos aquí dando la cara igual que cuando ganábamos y nada, yo creo que no se le puede reprochar nada. Al equipo, el equipo lo está intentando, pero no es fácil, cuando juegas con jugadores nuevos, con entrenadores nuevos, ideas nuevas, pues cuesta. Entonces yo creo que hay que dejar al equipo trabajar y nada, y cuando vayamos pasando la semana, pues se podrá ir viendo dónde está el equipo.